A la espera del dictamen de medicina forense se encuentra la Fiscalía Regional de Nariño, para así esclarecer la muerte de la lideresa tumaqueña Maritza Ramírez, quien fue encontrada sin vida debido a fuertes golpes sobre la vía que del corregimiento de la Guayacana conduce a Junín. Desde un principio se trató como un accidente de tránsito porque así llegó al hospital de Chilví, en el municipio de Tumaco, posteriormente, después de la muerte de ella ocurrida por estas lesiones, en el municipio de Pasto, en el hospital departamental, nosotros aperturamos la indagación correspondiente para determinar si se trató de un homicidio o fue un accidente. Se han realizado todos los actos de investigación correspondientes por tratarse de un tema relacionado con una lideresa. Todas estas investigaciones están siendo verificadas en el tema de medicina legal por la regional suroccidente, en Cali. Ya se hizo el protocolo de necropsia, este fue remitido a Cali para que se dé el aval correspondiente y nosotros tengamos todo el acervo probatorio para determinar si la causa de la muerte fue o no un homicidio. El director regional de Fiscalía, Andrés Escobar, aseguró que se adelantan investigaciones en los casos de amenazas a los líderes sociales. Tenemos un fiscal destacado para el tema de homicidios de líderes y también para el tema de amenazas, para seguir en contexto los análisis correspondientes y determinar si se trata de una organización la que está realizando estos actos. Según la Fiscalía, se han resuelto en un 90% los hechos de crímenes contra los líderes sociales en el departamento de Nariño. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!